La crisis y psicosis que se vivió durante la procesión del silencio de Celaya, después de que una mujer presuntamente mal de sus facultades mentales comenzó a gritar en medio del acto, es un reflejo del miedo que se vive en la sociedad y que la percepción de inseguridad es tan real. El momento de gritos y crisis provocó que mucha gente saliera corriendo y entonces, en calles aledañas al jardín principal donde ocurrió el acto, se rumoró que había una balacera. 15 minutos después, todo se aclaró y el acto, la procesión del silencio como tal, se reanudó de nueva cuenta. Sin embargo, este hecho sí nos deja a la reflexión de que la población sí vive estos actos masivos. Sin embargo, cualquier detalle nos saca de este balance y entonces brota en nosotros el miedo de lo que desafortunadamente ya ha ocurrido, que son ataques en eventos masivos, desafortunadamente. Por tanto, también nos damos cuenta que por más que las autoridades nos digan que los índices delincuenciales van a la baja, nosotros sabemos que cualquier hecho de violencia nos saca, como decía, de este balance como sociedad, aunque ni siquiera nos haya quedado cerca. De todas formas, tenemos miedo. Definitivamente, este tema de la percepción de seguridad es una asignatura pendiente y los futuros gobiernos no lo deben dejar de lado. No, definitivamente no. Yo soy América Ortiz y me gustaría conocer su opinión sobre este hecho. Yo los leo. Yo lo espero de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en la primera emisión de Noticieros Expresa TV.